Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides vuelvo a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides hasta que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides hasta que me olvides Y voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes y mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Esas falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Amanecer mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Sí, claro. Lo ves a mí. Oh, las milífas me vengan. Se lo ves busy cada amanecer. Nadie lo ves a ti. Esper tela Sí, claro. No sé tú, pero yo me he pasado inganeándome. Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Cuéntame amor Convénceme, miénteme con un beso Cuéntame amor Cuéntame amor Cuéntame amor Cuéntame amor Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su olor a mujer Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Cuando pienso que te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar Nuestra cama está tan fría sin tu amor Y las rosas se han secado al no sentir ya tu voz Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de todo, más allá de todo, más allá de ti Más allá de todo, más allá de todo, más allá de ti Más allá de todo, más allá de ti Más allá de todo, más allá de ti Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, mi amor que no fue nada Tú, mi amor que no fue nada Tú, mi amor que no fue nada Nada, no existe un lazo entre tú y yo Nada de amor que no fue nada 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 Tú, la misma de ayer Tú, soledad, cariño que no fue nada Tú, soledad, cariño yo que sé Mi amor que no fue nada Ni juramentos, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de amor que no fue nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no supe amar No sé por qué TúOh! Tú, la misma de ayer La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer Tú La misma de ayer Tú, soledad, cariño yo que no supe sarás No sé por qué La misma canción No hay condición La que no espera La que no espera La misma canción La que no supe No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué El vino es mejor en tu boca Te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrar Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer 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 Quisiera beber de tu pecho La miel del amanecer, mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser, bailar un vals de las olas Cuerpo a cuerpo tú y yo, fundirme contigo en las sombras Y hacerte un poema de amor, y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía Y no podérmelo creer, a mí, a mí, a mí, a mí Que desparte de mi piel, conocerte fue mi suerte Amarte es un placer, mujer Amarte es un placer, a mí, a mí, a mí, a mí Amarte es un placer, a mí, a mí, a mí Amarte es un placer, a mí, a mí, a mí, a mí Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras, no mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir, a mí, a mí, a mí, a mí Vive con la emoción de volver a sentir, a mí, a mí, a mí Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos Y el día que encontremos Ese sueño Sin barreras Sin barreras No mires atrás No mires atrás Es muy posible si tú estás decidido O hombre Sueña Con un mundo distinto Como el mundo Con el mundo Todas los tribunales Con de todos los días Con el mundo Todo único Se해야 contenido La luz, la bondad y el amor Renacerán Sueña, sueña Tú Sueña Sueña Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo, sí, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin doma Te recuerdo, sí, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo, sí, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin doma Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin doma No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin doma Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Cómo te atreves a mirarme así Cómo te atreves a mirarme así A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía por fin Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta, no te das cuenta No te das cuenta, que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Entrégate, déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Entrégate, aún no te siento Esas manos que me llevan Por las calles de la vida Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna Esa voz que me aconseja No creer en las sonrisas Ese pelo que me aconseja Ese pelo que me cubre Tan solo hay una Tan solo hay una Tan solo hay bruma Tan solo hay bruma Tan solo hay bruma Si no existieras Yo te inventaría Como el sol en las sonrisas Como el sol al día Solo hay una Solo hay bruma Solo hay bruma Solo hay bruma Solo hay bruma Si no existieras Yo te inventaría Pues sin duda alguna O tu o ninguna O tu o ninguna O tu o ninguna No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu olor Lo hago por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no me agrada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo un día en que soñé Que eres para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Lo hago por tu amor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una vez usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida llena Por vencer el miedo De besarla a usted Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida llena Por vencer el miedo Por vencer el miedo De besarla a usted Y hasta la vida llena Por vencer el miedo Por vencer el miedo De besarla a usted Y hasta la vida llena Por vencer el miedo Y hasta la vida llena 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 Me he dado cuenta Que ha ido surgiendo Un poquito a poco Entre los dos Una corriente Que nos desborda Y no contenemos Ni tú ni yo Ya todos notan, cuando nos vemos, que yo te presto más atención Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós Jamás pensamos, que haríamos daño, no somos libres, es un error Más quien le pone, puertas al campo, y quien le dice, que no al amor Si tú te atreves, por mi vida, que te sigo, si tú me olvidas, te prometo, que te olvido Después de todo, solo queda un sueño roto, y evitamos mil heridas, que jamás podrían cerrar Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso, amar contigo, a soñarte, a que me sueñes Que al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos, son pasiones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo, si tú te atreves Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma Seguir o adiós, jamás pensamos, que haríamos daño, no somos libres, es un error Más quien le pone, puertas al campo, y quien le dice, que no al amor Si tú te atreves, por mi vida, que te sigo, si tú me olvidas, te prometo, que te olvido Después de todo, solo queda un sueño roto, y evitamos mil heridas, que jamás podrían cerrar Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso, amar contigo, a soñarte, a que me sueñes Que al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos, son pasiones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo, si tú te atreves Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos demás Yo no sé si tenga amor La eternidad La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos demás Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No sé si bien Tal vez Sabor a mí Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevan de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevan de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás, si nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan